Padres de familia en Tepic deben estar tranquilos con el regreso de sus hijos a las escuelas pues la activación de las guardias escolares por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Tepic representan protección permanente para los alumnos y las escuelas, sostuvo el alcalde de Tepic Roberto Sandoval Castañeda al encabezar la mañana de este lunes el arranque formal de las guardias escolares en la escuela primaria Amado Nervo de esta ciudad. Sí, estuvimos presentes en la primaria Amado Nervo donde dimos el arranque de curso de este 2010-2011 donde estuvimos con guardias escolares donde nosotros la prevención de los delitos, la prevención de los accidentes el resguardo de los niños, de las niñas cuando entran a la escuela y cuando salen de la escuela es lo más importante. El Ayuntamiento de Tepic está trabajando con los padres de familia para mejorar las condiciones de las escuelas y buscar que las colonias y las calles no sean objeto de los malvivientes donde vengan a venderles droga, donde vengan a incitar a los niños y que los padres de familia que se tarden en regresar por sus hijos siempre exista un amigo de la presidencia ahí. El alcalde capitalino precisó que serán más de 70 escuelas de esta ciudad capital las programadas y beneficiadas con el programa guardias escolares, ya que previo estudio se determinó que son las que presentan mayor tráfico. En su oportunidad, el alcalde de Tepic, Roberto Sandoval, explicó que el tema de la seguridad no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, sino que esta es compartida. La seguridad no nada más es responsabilidad del gobierno, la seguridad la damos todos, gobierno y pueblo y en una coordinación día con día podemos hacer cada día mejor, porque la seguridad no nada más es en la mañana sino en la tarde para saber dónde andan tus hijos, con quién se juntan y con quién salen a pasear. Por eso hacemos una nueva sociedad y que los padres de familia agarren este compromiso también. Hay que cooperar con el ayuntamiento, con el gobierno del estado, con el gobierno federal. Gracias por ver el video.